Que hay banda al terminar de ver este vídeo hasta el final, pasen al anterior y comenten si quieren salir en el versus de nuevos exponentes, no olviden dejar su like. Ahora si comencemos. Que hay banda los invito a que pasen al canal de mi hermano Yexermen, suscribanse a su canal y déjenle una manita arriba y un comentario en el último vídeo que subió. Ojo, a todos los que pasen elegiré a 3 y les haré una portada personalizada para su canal como la mía, así que pasen a su canal y no olviden suscribirse y dar like a su último vídeo y díganle que van de mi parte. Recuerden elegiré a 3 ganadores para su portada de Youtube, aquí les dejo algo de su material. En la descripción del vídeo les dejo su canal para que pasen a escuchar su última rola. No me preguntes cómo estoy, si es más que evidente que estoy destruido. Me duele amarte y sentir tu rechazo, después de todo lo que fuimos, dime qué nos pasó, si todo estaba bien. No querrán verlos, se llame enero, pues desde el cielo siempre me... Es imposible que los pueda olvidar, pues momentos increíbles siempre me hacían pasar. Y a pesar de que ya no estén, para mí nos irán, pues mi corazón... Mentiste, no hacerme daño, pero mentiste... Y yo creí en tu amor y mi corazón... No te importó, no te imaginas el dolor que sentí que te fueras, fuiste cruel, tú no conoces el amor... Esto es todo por el día de hoy, suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo. Saludos y buenas vibras a todos. Gracias. Gracias.